El cobro de los hidrocarburos internos son factores, digamos, de influencia alta en el funcionamiento de la economía y de la vida social. La gasolina, ustedes saben, abrimos el debate el año pasado y buena parte de nuestro país estuvo de acuerdo en que se cobrara. Hoy estamos pagando por echarla. Pagamos. Hay que cobrarla. Pero sabemos que había un plan de perturbación de alto nivel, dado que venían unas elecciones. Pero hay que hacerlo. No digan, ay, porque nosotros tenemos que cuidar la paz del país.